Bueno, pues estamos ya de regreso y vamos inmediatamente a presentar a nuestros invitados. Carlos Sánchez Berzahín, director ejecutivo de Interamerican Institute for Democracy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Marían. Un gusto y un saludo a toda la importante audiencia. Y tenemos también con nosotros a Daniel Ivoscus. Él es el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que también nos ha acompañado en muchas ocasiones. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto para mí estar con ustedes, Marían. Bueno, ya estás de regreso en Argentina, pero vamos a ver, de todo este espectro que estábamos contando, ¿qué se puede esperar en las próximas horas, mi querido Daniel? Porque yo hablaba antes de poner velitas y tú me dijiste, hay que ponérselas al pueblo peruano inmediatamente. Sí, claramente decíamos hace unos días, ¿no? Gane quien gane, pierde Perú en un escenario de incertidumbre, un escenario complejo de crisis económica pronunciado por la pandemia. Hoy la primera reacción fueron caídas y más incertidumbre económica. Pero también debemos tener en cuenta los desafíos políticos a los cuales va a enfrentar el nuevo presidente o presidenta del Perú. Tengamos en cuenta que en asamblea única y con 130 representantes, cualquiera de las dos potencias que se consagre presidente, tiene 25 o 27 asambleístas en 130, con lo cual la necesidad de acuerdos, de diálogos, de interferencias, va a ser muy, muy, muy dificultoso en los próximos meses. Tal vez hay un gran, yo diría, dato favorable a tener en cuenta es que muchos de estos nuevos asambleístas, creo que 122 de los 130, son por primera vez. Con lo cual hay una renovación que tal vez permite iniciar una etapa de diálogos más razonables, de diálogos donde pongan por delante a los ciudadanos peruanos por sobre las diferencias. Pero primero hay que definir quién es el presidente, eliminar las sospechas de fraude y tener la consolidación de un proceso en un momento y un contexto muy complicado que va a requerir de demasiada cintura política en los próximos meses. En este espectro de Perú, y es una de las cosas que llaman la atención, estamos viendo que la diferencia va a ser prácticamente insignificante. Ayer en la noche parecía que Keiko Fujimori iba sacando algunas décimas de punto de ventaja y hoy hemos visto que se ha revertido completamente la situación. Ahora, el grave problema de todo esto, y lo adelantábamos la semana pasada, es que detrás de Perú Libre, el presidente del partido, Cerrón, sí es un personaje que tiene un pasado marxista, leninista, con unas ideas de convertir Perú en algo diferente a lo que venimos estando acostumbrados. ¿Qué es lo que usted predice que puede pasar en las próximas horas? Mire, lo que acontece en Perú, en México, en Nicaragua, en la Argentina, en toda la región, en Colombia, que está bajo asedio, no es sino la expresión del choque de las dos Américas. El siglo XXI está marcado por una América democrática, bajo acoso, bajo permanente conspiración, y una América dictatorial. El año 1999 había una sola dictadura en las Américas, que era Cuba y agonizaba, pero llegó Chávez al gobierno de Venezuela, potenció aquello, y el siglo XXI convertió el castrismo en castrochavismo, que no es otra cosa que la dictadura cubana, con el dinero de Venezuela y con el control de Venezuela entera, que se ha expandido en la región, que ha establecido una dictadura en Nicaragua, una dictadura en Bolivia, y que ahora está tratando de penetrar el Perú por el proceso electoral, y que su caballo de Troya es el candidato Castillo. Y en ese escenario, vienen de una derrota sufrida en el Ecuador, donde gracias a la transición llevada adelante por Lenín Moreno, se pudo tener el triunfo de la democracia. Pero no hay que equivocarse. El eje de confrontación en el Perú, en Colombia, en México, en Nicaragua, es dictadura versus democracia. Y el candidato de la dictadura para destrozar el Perú, para cambiar ese país, para romper la institucionalidad, con ese asesor que usted menciona, o cualquier otro que no representa sino la agenda del G2 cubano, es el sistema dictatorial. Además es informante del G2 cubano. Este señor Cerrón, nosotros estábamos ahondando un poquito en la figura de Cerrón porque nos parecía muy significativo. Es un hombre que lo primero que hizo es anotar a Perú libre en el foro de Sao Paulo. Es una persona que además ha mantenido contacto desde que estudió medicina en Cuba con el gobierno castrista. Y hay que recordar además un dato, que es lo preocupante de todo esto. Cuando se habla del castrismo, se habla del chavismo, por desgracia a mí me ha tocado vivir en, no vivir, pero viajar a Perú en muchísimas ocasiones, trabajar incluso en Perú con algunos candidatos. Y la gente tiene un desconocimiento inmenso de lo que es el castrismo. Tienen una idea totalmente diáfana de lo que realmente es el castrismo. Y lo que sí entienden es en la generación de las guerrillas, de cómo de repente se generan las guerrillas. Y ahí sí que les toca la parte de Tupac Amaro, les toca la parte de Sendero Luminoso. Pero ¿cómo se generan las guerrillas? Es lo único que les puede hacer modificar un poquito su idea. Porque Lima no es, obviamente, el resto del mundo. El tema es que el castrochavismo en las Américas, en el siglo XXI, se presenta como una opción populista. Y exacerba los defectos de la democracia. Y usa una estrategia en la cual caen y se perjudican los gobernantes. Estamos viendo en las Américas, Chile, Argentina con Macri, Colombia con el presidente Duque, que los malos gobiernos convierten su mala gestión de gobierno en crisis de Estado. Porque esa es la estrategia del castrochavismo. En vez de que un gobierno solucione un problema impositivo, un problema de ley, un problema... Convierten eso en crisis de Estado. Y el mejor ejemplo es Chile, que llevan adelante a partir de un incendio y de un ataque al metro, una reforma constitucional. Son excusas, tienen exactamente la misma huella. Pero esa es la metodología donde los actores que usted menciona, en el caso del Perú, son actores de una agenda que está manipulada desde Cuba y Venezuela, operada por el Foro de Sao Paulo, respaldada por el Grupo de Puebla, y que tiene soporte en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y en la política exterior de dos países que son democráticos pero que tienen gobiernos paradictatoriales que son México y Argentina. México que acaba de sufrir una tremenda derrota. Entonces, para volver al tema peruano, lo que estamos viendo en el Perú es el choque del intento de ruptura de la democracia del castrochavismo. Porque si Castillo llega al gobierno con más o con menos diputados, lo que va a hacer es romper la estructura institucional. Y va a producir un choque. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hizo Evo Morales que llegó al poder el año 2006 y tenía minoría, no tenía el control del Senado, produjo seis masacres, falsificó leyes, rompió la constitución e impuso una constituyente para hacer un Estado plurinacional. Porque cuando ellos avanzan, sucede lo que está pasando en Nicaragua. Violan los derechos humanos, utilizan los jueces, apresan a la gente, establecen una serie de crímenes, una cadena de crímenes, y después los tapan con el resultado que producen. Bueno, antes de irnos a la pausa, le voy a pasar el turno a Daniel. Le voy a dejar la pregunta, porque quiero que al regresar, hablemos específicamente de México, un territorio que él conoce perfectamente, que ha estado además cubriendo para que nos dé una idea general de cómo puede cambiar el hecho de que haya perdido seis parlamentarios antes Manuel López Obrador, y cuáles podrían ser estas alianzas, o cómo podría cambiar esta situación para que llegaran las elecciones generales de una forma más fuerte. Ya regresamos.